Gracias, Osi. No puedo creerlo. Osi, nos vamos a Japón. Osi no puede venir a Japón. Le pediremos a alguien que lo cuide. ¿Con quién? Vengan a conocer Blue Creek. ¿Un hogar tan grande solo para perros? ¿Dónde firmo? Dile adiós a tu familia. Todos afuera. ¿Dónde estoy? Bienvenido a Blue Creek. El verdadero Blue Creek. Tu nuevo hogar. Me trajeron aquí por error. Desde ahora eres el recluso 463. Me voy a fugar. Si tú quieres, puedes acompañarme. Es rápido. ¡Herozno! Es peludo. Ese de ahí es pito. Y conseguirá amigos. No sé si puedo hacerlo. ¿Podrán jugarse? ¿Quieres correr para mí? ¡Soy campeón! ¡Vamos! ¡Serán tus ojos! ¡Tus ojos! Aquí soy como un dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo. No lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Oh sí, rápido y peludo. ¡Doc! 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 ¡Ya se fue! ¡Doc! 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 ¡Doc!